Ocho fechas son las que se han jugado en la Champions Cup de Fútbol Infantil que se juega en la cancha del Barrio Primero de Mayo. A la altura que llevamos del torneo van transcurridas ocho fechas en las dos categorías, tanto en la Sub-9 como en la Sub-11, dando un balance en la categoría Sub-9 con Oro Negro en la punta, seguidos por el Club 50 Anario, y en la categoría Sub-11 va arriba el Club Galán, seguido por River B y el Club Semillas del Nororiente. Para la organización ha sido de agrado llevar este campeonato que le brinda la oportunidad a los niños del Puerto Petrolero. Lo mejor es, sin duda alguna, mirar el talento que tiene el niño de Barranca Bermeja, mirarlo fin de semana tras fin de semana, todos los clubes, y apreciar el proceso que cada club y cada profesor hace con cada niño en Barranca Bermeja. El sistema del campeonato es el siguiente para ir conociendo los equipos que avancen a la segunda ronda. Son diez partidos que deben de jugar todos los equipos, nos quedarían restando dos, de ahí pasan los ocho primeros equipos clasificados, en cada grupo hay once, entonces jugaríamos cuartos de final a la siguiente fase, donde el primero se enfrenta con el octavo y así sucesivamente. La programación es la siguiente para este fin de semana. La programación empezamos el día sábado, en la mañana a las siete y media, con la categoría Sub-9, y en la tarde, desde las cuatro de la tarde, con la categoría Sub-11. Tenemos proyectado finalizar el torneo más o menos de un mes a mes y medio, dependiendo del clima que también nos favorezca. Se estima que el torneo llega a su fin en un mes.